¿Qué tan fuerte es Kaneki en Baki? Kaneki es un personaje que cuenta con una fuerza titánica, grande reflejo, super velocidad y regeneración. Además de tener un gran intelecto, tener conocimientos en artes marciales y su kagune, el cual esta es un arma muy letal. Él se ha enfrentado a grandes oponentes como Jason, Hayato y Naki. Pero hubo un muro que no pudo atravesar, hablamos de Sachi, un guerrero que combina el poder de un ghoul con las artes marciales. Después de esta presentación, yo pondría a Kaneki al nivel de Do Porochi, Pickle y Oliva Biscuit. Si bien un combate con cualquiera de ellos sería extremadamente reñido, considero que Kaneki saldría victorioso por su kagune y su gran regeneración. Solo basta con que Kaneki beba sangre o le dé una mordida a su oponente para estar como si nada. Además de que si logran superar su monstruosa resistencia y pierde una extremidad, esta sería rápidamente regenerada. Por todo esto, lo veo teniendo un combate bastante reñido con Baki, pero sin lograr vencer al hijo del ogro. Y aunque active su kakuha, le faltaría demasiado para vencer a Yohiro, por lo que Kaneki kakuha sería el siguiente gran peldaño para que Baki esté un paso más cerca de su padre. Pero quien sabe, si fuera otro kaneki, sería otra historia.